Saludos desde Euronews hoy lunes 25 de octubre. Les presentamos las noticias más destacadas del día y comenzamos con la pandemia de COVID-19. La Organización Mundial de la Salud estima que la pandemia se prolongará por la desigualdad en el acceso a las vacunas e insta a la donación de sueros. En Sudán, golpe de estado militar. El ejército declara el estado de emergencia, ha detenido al primer ministro y varios grupos revolucionarios llaman a la desobediencia civil. Todos los vuelos han sido cancelados en el aeropuerto de Khartoum. En Afganistán, el gobierno talibán trata de luchar contra el hambre y la pobreza, que podría amenazar al 97% de la población. Y en España, el volcán Cumbre Vieja de la isla de La Palma ha abierto una quinta boca cuya lava arrasa todo a su paso. Ya hay más de 7.000 evacuados y 2.150 edificaciones han sido destruidas. Del otro lado del Atlántico, en Guatemala, el gobierno despliega al ejército tras una protesta en una minera suiza del noreste del país. Veremos las reacciones tras la detención del narco Otoniel, el más buscado de Colombia y líder del Clan del Golfo. Y en México, una nueva caravana con 6.000 migrantes pernocta en Tapachula, en el estado de Chiapas. Al final de nuestro informativo, destacamos la vigilia por la directora de fotografía que perdió la vida en el rodaje de un western donde no se respetaron los protocolos de seguridad con armas de fuego. Vamos enseguida con los titulares. La pandemia está lejos de acabar. Es la estimación del director general de la Organización Mundial de la Salud en la Cumbre de Berlín. Militares golpistas detienen al primer ministro de Sudán. Estados Unidos y la Liga Árabe condenan el golpe de Estado. Los talibanes declaran la guerra al hambre en Afganistán, distribuirán 66.000 toneladas de trigo y crearán decenas de miles de empleos para frenar la pobreza. Despliegan a las Fuerzas Armadas en el poblado indígena de El Estor, al noreste de Guatemala, donde se declaró el estado de sitio a causa de una protesta contra una minera suiza. La pandemia está lejos de acabar. Es la estimación del director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adlon Ljebreyesus. En la inauguración de la Cumbre Mundial de la Salud en Berlín, recalcó que la pandemia acabará cuando el mundo elija acabarla, ya que existen herramientas para ello. Los virus se mueven deprisa, pero los datos pueden moverse más deprisa aún. Con la información adecuada, a los países y las comunidades pueden adelantarse a los riesgos emergentes y salvar vidas. La urbanización, la deforestación, el cambio climático, las prácticas agrícolas intensivas, aumentan los riesgos de epidemias y pandemias. Ljebreyesus subrayó que se producen casi 50.000 muertes a la semana por COVID-19 en todo el mundo. La Cumbre de la Salud de la OMS se va a centrar en la preparación para las pandemias, las enfermedades emergentes, la inteligencia artificial en la atención sanitaria, los macrodatos y la investigación. La OMS insiste en la necesidad de que aumenten las donaciones de dosis de vacunas contra la COVID-19 a los países pobres, donde los procesos de vacunación se retrasan por la ausencia de sistemas públicos de salud. Militares golpistas detienen al primer ministro de Sudán. Abdallah Hamdok se encuentra en paradero desconocido después de rechazar el golpe de Estado. Hamdok acababa de pedir a los sudaneses que salieran a las calles pacíficamente a defender la revolución. Después de la intentona golpista del mes pasado, Hamdok aseguró que era necesario reformar los órganos militares. Acusó a remanentes del régimen, del dictador Omar al-Bashir, de planificar el golpe de Estado. Algo que provocó el malestar de los líderes militares que se reparten el poder con el componente civil en el gobierno de transición por un acuerdo de 2019. Estados Unidos ha tachado de inaceptable la toma militar del gobierno de Sudán. La Liga Arabia ha expresado en un comunicado su profunda preocupación y ha pedido a todas las partes que respeten el documento constitucional de transición firmado en agosto de 2019. Los talibanes declaran la guerra al hambre en Afganistán, un problema endémico que se ha acentuado tras su llegada al poder. El gobierno talibán distribuirá 66 mil toneladas de trigo para ayudar a las familias más desfavorecidas y creará miles de empleos como parte de un programa destinado a reducir el hambre y la pobreza en un país donde unos 18 millones de personas, la mitad de la población, dependen de la ayuda humanitaria para subsistir. La pobreza y el hambre tienen muchas causas, explica el ministro de Agricultura en Funciones. Una es la COVID que afecta a todo el mundo, la segunda es la sequía, la tercera el cese de la ayuda mundial a Afganistán y la congelación del capital y el dinero de Afganistán en los bancos internacionales. Mientras la media luna roja trata de prestar asistencia en los campos de desplazados del norte de Afganistán, la ONU multiplica los llamamientos para que la comunidad internacional coopere con los talibanes para evitar que el país se hunda en la pobreza universal, una amenaza a corto plazo para el 97% de la población. Richard Ratcliffe, el marido de la cooperante británica Nasanin Zaghari Ratcliffe, de nuevo en huelga de hambre, un tribunal iraní ha impuesto otro año de prisión a su esposa, que lleva ya cinco años encarcelada en Irán. Ratcliffe dormirá en una tienda de campaña frente al Ministerio de Asuntos Exteriores para presionar a Boris Johnson para que consiga su liberación. El gobierno de Guatemala desplegó a cientos de policías y militares en el poblado indígena de El Stor al noreste del país, donde se declaró el estado de sitio después de que la policía disolviera una protesta contra una minera suiza. Un grupo de indígenas se habían apostado en una carretera desde el 4 de octubre en resistencia al denunciar que la empresa Compañía Guatemala de Níquel, subsidiaria de la firma suiza Solway Investment Group, mantiene operaciones pese a que la justicia ordenó que fueran suspendidas mientras el gobierno realiza una consulta comunitaria. Este estado de sitio obedece nada más para privilegiar y asegurar el trabajo de la minería. Creo que es un tema muy delicado en el municipio. Se contaban unos 500 soldados y 350 policías que se abrieron paso en camiones, patrullas e incluso en vehículos blindados por las calles del caluroso poblado maya Quecchi, ubicado 315 kilómetros al noreste de la capital. La orden del presidente Alejandro Yamatei, vigente por 30 días, limitará el derecho de manifestación. Permitirá detenciones sin orden de juez, un toque de queda y otras restricciones, detalló el decreto publicado en la Gaceta Oficial. ¿Qué va a pasar en Colombia tras la detención del líder del Clan del Golfo, la mayor banda criminal del país? La pregunta está en el aire e inquieta a los vecinos del Urabá, la región en la que el pasado sábado fue capturado Dairo Antonio Úsuga, alias Otoniel. Los expertos barajan varios escenarios como respuesta, un fraccionamiento de la banda, que asuma el liderazgo, un subalterno o incluso que el Clan sea reemplazado por uno de los carteles mexicanos presentes ya en Colombia. A pie de calle, la respuesta es más simple. No, yo creo que eso nunca va a cambiar. ¿Por qué crees que eso? Porque cuando el gobierno hace un objetivo de eso, ahí mismo aparece otro. Ya ellos tienen su reemplazo. Entonces yo no creo que eso cambie. De pronto se puede poner peor, porque ahora de pronto se pueden enfrentar los grupos con la policía, con el ejército, y eso es lo que de pronto uno teme en el pueblo. El gobierno prepara la extradición de Otoniel a Estados Unidos, donde se le busca por narcotráfico. En Colombia, como ha afirmado el presidente Iván Duque durante una visita al Urabá, tiene muchas más cuentas pendientes con la justicia. Este bandido era asesino de líderes sociales, reclutador de menores, violador de niñas, niños y adolescentes. Duque comparó la importancia de la detención de Otoniel con la del mismísimo Pablo Escobar en los años 90 del siglo pasado. Dedicado fundamentalmente al narcotráfico, el Clan del Golfo cuenta con más de 2.000 miembros y está presente en más de 200 municipios donde ha sembrado el terror durante los últimos 15 años. En México, una nueva caravana de migrantes está decidida a continuar su camino y parece que no hay autoridad capaz de detenerla. Son unos 6.000 migrantes, provenientes de Haití y otros países latinoamericanos. Pernoctaban en un campamento en la ciudad de Tapachula, en el estado de Chiapas, pero tras varios meses de bloqueo administrativo a sus demandas, han decidido caminar hasta Ciudad de México para exigir respuestas a las autoridades. Luego continuarán su ruta hacia Estados Unidos. La caravana que arrancó este sábado busca recorrer unos 1.160 kilómetros hasta la capital mexicana. Va a paso lento para evitar que las mujeres embarazadas y niños queden rezagados. Sin embargo, la desesperación por huir de la violencia y encontrar una vida mejor en otras fronteras hacen que estos caminantes apresuren el paso. Algunos dicen tener sus documentos en regla para viajar y que las autoridades mexicanas no les permitían salir del campamento de Tapachula, por lo que comenzaron a sentir la ciudad como una cárcel. Nosotros tenemos la esperanza que yendo a la Ciudad de México, buscando a los legisladores, a los senadores, gente que está fuera de esta cárcel, el simple hecho de salir de ella ya es un logro tan grande. Por su parte, el representante del Instituto Nacional de Migración en Chiapas acusa a las autoridades de ofrecer información confusa a los migrantes, diciéndoles falsamente que obtendrán alguna estancia legal en México. La región vive una ola migratoria sin precedentes desde comienzos de este año, con un flujo histórico de 147 mil indocumentados detectados en México de enero a agosto, el triple de 2020. Polonia ha pedido a la Unión Europea 350 millones de euros para construir un muro en su frontera con Bielorrusia. La llegada de miles de migrantes procedentes de Oriente Medio amenaza con derrumbar los esfuerzos del país europeo de mantener la seguridad de su frontera a este. La situación en la frontera no es estable, por desgracia. Vemos más intentos de los migrantes que tratan de entrar por la frontera de Polonia de diferentes maneras. Por eso se ha incrementado el número de patrullas, el número de puestos de vigilancia. Polonia denuncia que Bielorrusia está permitiendo el cruce de los migrantes en respuesta a las sanciones de la UE. La situación ha obligado a Varsovia a activar el estado de emergencia. Tenemos tropas, estamos seguros. El estado de emergencia está en vigor. Los soldados protegen la frontera. Otros 11 países comunitarios hicieron eco de la demanda de Polonia. Pero la presidenta de la comisión, Ursula von der Leyen, respondió que la UE no financia alambre de espino ni muros en las fronteras. Las cámaras térmicas no engañan. El volcán de Cumbrevieja en la isla de La Palma ha entrado en su sexta semana de existencia pletórico de fuerza y sin ningún signo de que vaya a calmarse a corto plazo. Durante la pasada madrugada abrió una nueva boca en dirección norte, ya tiene cinco, y por sus laderas descienden ramificándose diez coladas o ríos de lava que arrasan todo a su paso. También son signos de vitalidad volcánica las decenas e incluso los cientos de sismos que sacuden a diario La Palma. El sábado, uno de ellos rozó la magnitud 5 y se dejó sentir en otras islas de las Canarias. Desde que estalló el volcán el pasado 19 de septiembre, más de 7.000 personas han sido evacuadas. La lava ha cubierto alrededor de 900 hectáreas y ha destruido casi 2.150 edificaciones según el programa europeo Copernicus. Miles de vecinos de la zona viven con el alma en milo, temiendo por sus casas o negocios, fundamentalmente plantaciones plataneras, uno de los pilares de la economía local. El barrio de La Laguna, que fue evacuado hace unos días, está amenazado por un mar de lava de 14 metros de altura que ya arrasó algunas viviendas. Los expertos consideran que podría seguir avanzando y borrarlo del mapa o desviarse y arrasar explotaciones agrícolas cercanas. Vuelve el turismo de cruceros. Este enorme crucero atracó en el puerto de Málaga el 15 de junio. Ha marcado la vuelta a los viajes tras el cierre de la pandemia. Tras 15 meses de parón en los puertos españoles, el Main Shift 2 llegó a Málaga procedente de Canarias y Baleares. Ahora la capacidad máxima en los cruceros que atracan en los puertos españoles está entre el 60 y el 75 por ciento y nunca debe superar el 78 por ciento según las autoridades portuarias españolas. Hay cautela y precauciones, como explica el director general de MSC Cruceros España, Fernando Pacheco. El pasajero que a bordo ha dado positivo por el test de antígenos que se hace a mitad de crucero, a ese pasajero se le aísla en una cabina individual, en una cubierta solo y exclusivamente dedicada para pasajeros en positivo. Todos los pasajeros llevan una pulsera que nos permite geolocalizar a todos los contactos que han estado a menos de dos metros de ese pasajero que ha dado positivo. Entonces los pasajeros y tripulantes que han estado en menos de dos metros de distancia en contacto con ese pasajero que dio positivo se les hace un test y si son positivos también se les aísla a esos contactos estrechos. Los cruceros fueron motivo de alarma al comienzo de la pandemia con los brotes del virus a bordo, pero ahora con una paulatina recuperación la patronal de los cruceros confía en que la rentabilidad volverá en 2022. Creo que todas las miradas están puestas realmente en el comienzo de la próxima temporada de verano, más o menos en marzo-abril de 2022. Salud y seguridad son nuestra mayor prioridad para nuestros pasajeros y tripulación, pero de nuevo con la tasa de vacunación y nuestros protocolos todas las piezas encajan. La gente lo entiende, los gobiernos lo entienden y hay muchas razones para ser optimistas sobre la próxima temporada. Grupos ambientalistas como Ecologistas en Acción llaman la atención sobre los efectos colaterales que acompañan la vuelta del turismo de crucero. La afectación que tiene para ecologistas es la contaminación tanto aérea como del mar y destrozos que se producen ya te digo en corales, por ejemplo en el Caribe, como en zona accesible como puede ser el continente antártico. Dentro del aspecto social las ciudades las cambia totalmente, las cambia de ser ciudades habitables por el propio ciudadano se convierte en escaparate del turista, por sus negocios y por la masificación de sus calles. Dejan de tener la personalidad de las ciudades cada una de ellas. Más de 10 millones de turistas visitaron España en 2018 a bordo de cruceros. Este domingo se celebró en el sur de California una vigilia por Halina Hutchins, la directora de fotografía que recibió un disparo mortal en un set de rodaje. Los asistentes se abrazaron entre lágrimas y los oradores pidieron que se aumenten las normas de seguridad en estudios de cine. Alec Baldwin, de 63 años, disparó el jueves una pistola de utilería en el set de rodaje de la película Rust en Nuevo México, matando a Halina Hutchins e hiriendo al director Joel Sousa detrás de ella. El actor compartió en Twitter sus sentimientos y voluntad de cooperar con la investigación policial, refiriéndose al homicidio como un trágico accidente. Según las actas judiciales, la pistola había sido colocada en un carrito por un especialista en armas de fuego, antes de que el subdirector Dave Hulls la cogiera y se la entregara a Baldwin, indicando que el arma era segura al gritar pistola fría. Pero estaba cargada con balas reales, según los registros. El fatal incidente ocurrido durante un rodaje en Estados Unidos, en el que el actor Alec Baldwin disparó accidentalmente a una directora de fotografía ucraniana e hirió al director, pone en duda las cuestiones de seguridad. ¿Cómo es posible que Baldwin recibiera un arma de fuego aparentemente cargada con munición real? ¿Cuáles son las precauciones a tomar si se van a utilizar armas en un rodaje? Baldwin indicó que no sabía que el arma que debía manejar, de acuerdo al guión de la película, estaba cargada. Si se utiliza munición real para entrenar a los actores, por lo cual es perfectamente normal, se hace en un campo de tiro. Pero la munición real no tiene lugar en un estudio de cine. Todas las armas son controladas. El cañón se inspecciona antes de poner las balas de salva en el arma. Hay muchos otros protocolos, como la formación previa del actor, para que sea competente con el arma antes de entrar al set. A pesar de contar con una amplia capacidad de edición digital de las escenas de películas para incorporar el efecto que se produce al utilizar una pistola, hay directores de cine que siguen confiando a menudo en las armas reales. Cuando un actor dispara una pistola grande, hay mucho retroceso, hay humo, así que ayuda, añade algo a la actuación del actor. Y cuando le das una pistola de látex o de plástico en su lugar y añades el efecto de la bala después en efecto digital, hay una clara diferencia. Hay muchos directores y actores que prefieren usar armas reales. En el caso de Baldwin, se critica sobre todo al ayudante de dirección. Un fabricante de utilería y pirotécnico informó que ya había presentado una denuncia contra el individuo en 2019 por desatender las medidas de seguridad en relación con las armas y los fuegos artificiales durante un rodaje. La primavera austral se abre camino también en una de las zonas más áridas del mundo. El desierto de Atacama, en Chile. Entre septiembre y octubre, unas pequeñas flores violetas y amarillas crecen pese a la dureza del entorno. Un fenómeno irregular que también sufre la amenaza del cambio climático. Los científicos están en alerta porque este es un laboratorio natural para entender qué ocurrirá con los ecosistemas más frágiles del planeta. Son ecosistemas muy frágiles, entonces un poquito menos de lluvia o un poquito más de lluvia los va a sacar de esta especie de equilibrio que están y los puede cambiar. Son ecosistemas únicos en el sentido de que las plantas que sobreviven aquí tienen que tener una serie de estrategias muy particulares justamente para permitirles sobrevivir aquí. En este desierto florido las plantas consiguen germinar y crecer con apenas 15 milímetros cúbicos de precipitación y sobrevivir bajo tierra durante años. Entender cómo se adaptan es fundamental. El principal usuario del agua en este momento es la agricultura, la producción de alimentos, por lo tanto para poder adaptarnos a un escenario de crisis climática necesitamos comprender los procesos naturales también. Estos laboratorios que son en realidad un laboratorio natural para nosotros. En este contexto de cambio climático global los científicos consideran que este laboratorio natural de Atacama permitirá el desarrollo de nuevas variedades adaptadas a una climatología cada vez más extrema. Ya nos despedimos, gracias por su atención. Les dejamos con nuestro no-comend del día con la fiesta catalana de los castes de Barcelona. Adiós, mañana volvemos con más noticias. ¡Aplausos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!